Amigos, UBDAT8, Anime Champions Simulator, torneos, más Titan Trial, ojo amigos con esto, Titan Trial Va a haber códigos, ahora vamos a esperar a ver si los ponen Tenemos Titan Trial, vamos amigos a ver que es esto, Insanely Hard, como que es muy difícil Mapas Gigantes y Enemigos, Permanente y Powerful Feast, vamos, vamos a conseguir recompensas poderosas Torneos de Raid, el primer torneo empieza lo que es el Sado, amigos todavía no empezó lo que es el torneo Race, es una carrera para el que termina más rápido, complete para conseguir recompensas limitadas Food Event, el nuevo evento de Anime Champions, 14 millones de Robux Esto debe ser con el tema de la caridad, es de la caridad Han puesto lo que es el chat, el leaderboard, que cuando vos pongas tu nombre te va a aparecer Si sos top 1 o sos 2 o lo que sea, han añadido nueva, en raíz de una dificultad nueva De raíz es Nick Mare, ojo que es más difícil que imposible obviamente El animal te va a dropear por 2 de skin Han removido lo que es la mecánica vampiro, Godly Locks, han removido su modo mecánica Raíz Voces Halloween Event lo han sacado y los huevos los se puede conseguir por una semana Bueno, y otras cosas más, bien, para empezar, a ver, lo que es el tema, vamos a hablar de Titan Raíz No, pero Titan Trials, a ver, de paso esperamos el código y demás, a ver, con respecto a esto Tenemos Comenzón, Titan... Para, 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 para Enigmares Amigos, es Nick Mare Y Comenzón Ah, los torneos dicen Comenzón Y Titan Trials Espera, esto no entiendo lo... Ah, es como más poderoso, ¿no? Eso después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Nick Mare Ojo, amigos Ojo ahí, amigos Bien Eh, han puesto, entonces El tema de, de los Trials Insale Hard Vamos a hacer uno, ¿eh? Esto empieza lo que es el sábado Y, y demás A ver, dame un segundo Dame un segundo, dame un segundo Eh... Si, podríamos hacer eso, ¿no? A ver, han sacado códigos Eh... A ver Mañana ¿Cómo? Ah, acá dice Eh, nuevo Trials Eh, Titan Trials Mañana empieza el primer El primer, amigos El primer Eh... El primer Torneo empieza mañana Así que, amigos Atentos Mañana Empieza el primer torneo, ¿sí? No sé por qué tengo de monedas Un Q No, amigos No sé por qué tengo Un Q de monedas Pero Vamos a ver el tema este, ¿sí? Titan Y Eh... Nick Mare Vamos a ver Vamos a probar Vamos a hacer una difícil A ver Nick Mare A ver Ahí va Nick Mare A ver No han puesto códigos, ¿eh? Eh... No han puesto códigos todavía Así que A ver Dame un segundo Que Vamos a Poner el equipo Ahí va Y Daño Por la duda Ya veo que no matamos a nadie igual, ¿eh? Ya veo, veo que no matamos a nadie A ver Hola Ahí está Un Q No, no, amigos Es imposible esto Amigos, esto es imposible Vamos a ver que Ahí está Amigos, esto es imposible Es muy difícil, ¿eh? Un Q Amigos, tiene un Q, ¿eh? Un Q Amigos, tiene un Q ¿Y cómo lo mató? Amigos, tiene un Q Ah, pero debe ser para hacerlo con gente Claro Debe ser para hacerlo con muchas personas Es muy difícil, ¿eh? A ver que cuando tiene 17 17 Q No es imposible, amigos Esto es imposible ¿Cómo hago el titán? Es imposible Vamos a volver a ver, pará Esto es imposible, ¿eh? Dame un segundito Eh, me voy a empezar con lo que es el torneo Pero pará Si yo hago Ah, cold down Pará Vamos a hacerlo en Green Planet Enigmares Sin Titan Trial Sin esto Para ver que Que tal es Pero al menos Es difícil, ¿eh? Es difícil Dame un segundo Que Un equipo Ahora sí Bien Eh Ahí va Daño Igual me faltan algunos, ¿no? No Está bien Están todos Están todos Eh Ahí va A ver Falta poquito, mira Falta poquito Y hacemos lo que es esto A ver Un minuto Un minuto, amigos Y hacemos lo que es esto Mira, con respecto, amigos A lo que es la calidad Acá tenemos esto Que es Buster Pack Trece días Por cien Robux Te da cinco Bost Y veinte mil Y esto es Premium Pack Cuatrocientos Robux Te da lo que es Eh Tarjetas Una llave Y es como si fuera Eh Una montura Flashing Donut Vas a poder volar por Eh Como una montura Y acá tenemos Un chasse Que es esto King Y esto que es Es otra montura King of Kirk Mil Robux Bueno, bueno Amigos Hay para comprarle todo Eh Cuatrocientos Robux Premium Pack Se puede regalar esto Ah, no Amigos Le gustaría que hagamos Un sorteito de esto Amigos Dale like Suscribite Si querés que hagamos Un sorteito de esto De esto Son como Wings Son Son alas de calidad Ok Alas de calidad Bueno, eso después Lo vamos a ir haciendo Eh A ver Vamos a ver Mapa Primer mapa Enigma Porque Porque a mí No pude A ver Acá Ah Ok Pero El otro Que era Amigos Igual tiene trillones Amigos Tiene trillones Esto El otro Que era Amigo Igual es muy difícil Es muy difícil Tiene 8,5 trillones El primer mapa 8,5 trillones El primer mapa Igual Deberíamos Todos pegarle A uno Más o menos A ver Vamos a pegarle Todos a uno Bien A ver 8 trillones Igual estamos A 430 billones Bien Está complicado Amigos El tema de la raíz Está Va a estar complicado Bien Tuqui Ahí está ¿Te imaginas Que la paso? No, no la paso Muy bien Pero tengo Un Q de monedas Igual Tengo un Q de monedas Bien Ahí estamos Igual estamos Consiguiendo trillones De monedas Pero bueno Nada No Es muy difícil Esto debe ser Amigo Que se hace con gente Para mi Se hace con gente Ahora Yo nunca hice La raíz con gente Si la hace con gente Ponle El Cerro del completo Lo haces con gente Y no No aumenta La vida Creo que no Creo que no Pero Amigos Enigma es muy difícil Enigma es muy difícil Ok Ahí está Pasamos al primer Igual Que te puede dropear Enigma Que te dropearía De Shards Es una locura La cantidad de Shards Que te debe dropear Es una locura Si Jard Es difícil Imaginate esto Pero para Para pasar de tener No sé El mejor equipo Del mundo Si es muy Amigos Es muy difícil También amigos Han agregado Que Ahora puedes abrir Los que abriamos de a 8 Abrimos de a 10 Ahora amigos Los que abriamos de 8 Ahora abriamos de a 10 Acá te lo pone Si Dice Han buffeado Lo que es el multiopen Game pass De 2 Pasas a 4 Si Han balanceado Lo que es La distribución de vida En las raids Y han buffeado El titán Amigos Puede ser que hayan buffeado Lo que es la pasiva titán Está un segundo A ver Eh Que quiero ver La pasiva titán Supuestamente Damos un segundo Que quiero ver cual tiene titán A ver Titán Damos un segundo Amigos Espero te haya gustado Lo que es el video De la actualización Dale like Suscribirte Y tome la campanita Seguramente también nos haremos Algún sorteo Con respecto A lo que es Eh Las nuevas Monturas Y demás Los queremos Adiós guapos